¿Quieres aprender a ser el tridente del dios de la destrucción, del dios del mar, del dios de los terremotos? Quédate que en este vídeo te voy a enseñar a ser los dos mejores tridentes para que puedas hacer esto Y también esto Vamos al vídeo Si chicos como lo vieron en el título del vídeo les voy a enseñar a ser el tridente de Poseidón El dios de los terremotos, la destrucción, las inundaciones, el dios del mar Y este vídeo es de los más importantes porque no todo mundo sabe cómo usar el tridente Y no todo mundo sabe que el tridente es OPE Es de los más importantes, todos los que son buenos jugadores y los jugadores pro tienen por lo menos uno de estos tridentes Yo te recomiendo tener los dos Así que vamos a ver los primeros encantamientos Primero lo más importante, vale lo más importante es saber cuáles son los encantamientos que le podemos poner a nuestros dos tridentes Y los primeros encantamientos que le podemos poner a cualquiera de los dos son reparación, empalamiento 5 e irrompibilidad 3 A cualquiera de las dos versiones que vayamos a hacer de tridente se le pueden poner estos tres encantamientos La única diferencia de los dos tridentes son estos otros tres de aquí abajo Solamente a uno le puedes poner aguas revueltas Porque aguas revueltas no es compatible ni con canalización ni con lealtad Y al revés también, a lealtad y canalización no se le puede poner aguas revueltas ¿Por qué? Porque hagas aguas revueltas es para volar Entonces, si tú quieres ponerle canalización y lealtad con aguas revueltas No lanzas tu tridente, te lo quedas en la mano Entonces este tridente de aguas revueltas no te sirve más que cuando haya una tormenta Entonces con las tormentas eléctricas avientas tu tridente y sales volando Pero hay un problemita y un truco Así que quédate hasta el final para que sepas cómo resolver ese truco, ¿vale? Otra cosa es que canalización y lealtad es por mucho los encantamientos más importantes del tridente Este tridente te da, estos encantamientos te dan un tridente con mucha, pero mucha utilidad Por ejemplo, la lealtad es cuando tú lanzas tu tridente, se regresan Vale, vamos a revisarlo, mira, aquí lo tengo Entonces tenemos aquí un tridente con lealtad, canalización e irrompibilidad La lealtad no es nada más y nada menos que lo avientes y pum, se regresa solo Lo avientas y se regresa solo Y la canalización es lo que hace que salgan los truenos Mira, vamos a simular los truenos Para los que no sepan cómo poner con comandos el día que esté en vez de despejado que sea una tormenta Pones aquí los comandos W y luego te vas a la tab y te pones ahí Weather Luego le das espacio y en vez de Clearly otra vez le das al tab y tab y tab y te pone aquí Thunder Entonces ya te pone automáticamente el medio ambiente que esté en una tormenta Entonces ya no me lo que tienes que hacer es acercarte a algún mob Por ejemplo estos Y mocos Tienes que darle, tienes que darle, obviamente ¿Ves? 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 Esto es lo que hace la canalización La canalización es lo que hace que a los mobs les caigan rayos Y esto es lo que usan los jugadores que son completamente pros Para hacer este tipo de cosas Por ejemplo, para poder conseguir estos creepers eléctricos No hay otra manera más que hacerlos así Por medio de una tormenta Y tienen ¡Hostia! Así, así lo que acabas de ver Lo que acabas de ver Una tormenta Y pones ahí un pequeño para rayos Y el rayo va a ser que los convierta automáticamente en creepers eléctricos Entonces por eso los pros utilizan ¡A la pincha! Por eso los pros utilizan el tridente Para no esperar a que les caiga un rayo Sino que ya simple y sencillamente Tú llegas y le avientas el tridente Al pararrayos Y así ya los conviertes ¿Vale? ¡Vale! Ahora que ya sabemos esto Déjenme apagar acá otra vez El clima Como le decías Pones la W Luego tap, tap, tap Hasta que encuentres weather Espacio Y luego otra vez tap, tap, tap Hasta que pongas el que tú quieras En este caso es clear Y le das enter ¿Vale? Ahora que ya sabemos Todos los encantamientos Para cada uno de los tridentes Vámonos a los crafteos Para enseñarte la manera de craftearlo más barato Ok chicos Vámonos a ver los encantamientos Para el tridente Con aguas revueltas ¿Vale? Este tridente es de los que tienes que tener Sí o sí en tu inventario Para poderlo utilizar En cuanto tú quieras conseguir Tus creepers eléctricos ¿Vale? En este vas a necesitar Estos cuatro Estos cuatro libros Necesitas reparación Irrompibilidad Empalamientos 5 Y aguas revueltas El primer libro que le vas a poner Es la combinación entre Irrompibilidad y reparación Los unes Y te da tu libro De irrompibilidad con reparación ¿Vale? Después unes Aguas revueltas Y empalamiento Y a eso te va a dar tu libro Recuerda que es muy importante Que sigas el El seguimiento de los libros Por ejemplo Irrompibilidad primero Y reparación Para que te cueste dos Porque si los pones al revés Te va a costar Tres ¿Vale? Entonces El otro También tienes que ponerlo En el seguimiento Primero aguas revueltas Y después empalamiento Porque si no te va a costar Más caro ¿Vale? Recuerda Que todas las combinaciones Que te enseño yo Es para que te cuesten Más barato En cuanto a experiencia Entonces A la hora que tenemos Ya aquí Tu tridente Pones un tridente Le metes el primero El de rompibilidad Y reparación Y después el último El de empalamiento Y aguas revueltas Y con eso Has terminado Tu primer Pedazo De tridente Ahora Vámonos al otro Al que es un poco Más importante No quiere decir Que este no sea importante Este es muy importante Para los que saben jugar Y los que saben Lo que necesitan En el juego Ahora vámonos al otro El otro Nos sirve Para absolutamente Todos Todos los momentos Te sirve para pelear Te sirve para Para matar Desde lejos Te sirve para Un montonal De cosas ¿Vale? Y por ejemplo Para este necesitamos Reparación Y rompibilidad Empalamiento 5 Lealtad 3 Y canalización Este La manera de combinarlos Va a ser la siguiente Primero Vamos A combinar Lealtad 3 Y reparación 1 ¿Vale? Para tener Nuestro libro De lealtad 3 Con reparación 1 Después Vas a combinar Empalamiento 5 Y canalización 1 Recuerda Primero Como te dije Primero lealtad Y reparación Y reparación No los pongas Al revés Porque te va a costar Más caro ¿Vale? Después Va primero Empalamiento Y después Canalización No los pongas Al revés Porque te va a costar Más caro ¿Vale? Y al último Solamente Nos queda Un solo Libro El de Irrompibilidad Este se lo vamos a poner Primero Primero El rompibilidad Después Lealtad Y reparación Y después Empalamiento Y canalización ¿Vale? Vamos a ver Tenemos Primero ponemos El de tridente Le ponemos Irrompibilidad Después Lealtad Y reparación Y después Empalamiento Y canalización Y ya con esto Has terminado Tu pedazo Pero pedazo De tridente El más importante El que vas a poder utilizar En todas partes Como loco ¿Vale? Vale Bien Ahora que ya tenemos Los dos tridentes Ahora te voy a enseñar A usarlos Porque no son Muy fácil De usar ¿Vale? O sea Si son fáciles Pero pues Hay que saber Dos que tres cosillas Y pues vamos A enseñártelo Bien Lo que tenemos Que saber Primero Es que Nuestro Nuestro tridente Que tiene Aguas revueltas No lo puedes usar No lo puedes usar No lo puedes aventar No puedes hacer nada Más que pegar así O sea Que sea un arma Cuerpo a cuerpo A la hora que tú Tienes enfrente a alguien Solamente lo puedes usar Usando el clic izquierdo Y con el clic derecho No lo puedes lanzar Y el otro Si se puede El que tiene Lealtad Canalización Y empalamiento Este es el que puedes Lanzar Y este es el que Se te regresa ¿Vale? Y también Este Es el que hace Lo del efecto De los withers De que Cuando hay una tormenta Eléctrica Le caiga un trueno A todos los mobs ¿Vale? Y entonces Es muy sencillo Simple y sencillamente Tú te esperas A que haya Una tormenta eléctrica Y cuando veas Y cuando veas un mob Pues si lo lanzas Le pegas Obviamente tienes que pegarle Y en cuanto le pegas Le va a caer Un rayo Ese es el método De utilización De este Pedazo De pico Perdón Tridente Hoy no más pico Y a la hora que tú Tienes un tridente Así con canalización Pues ya puedes hacer esto Lo de la granja De creepers Eléctricos Nada más que ten mucho cuidado Porque estos creepers Eléctricos Son Un Pedazo de asco Te destrozan Y te hacen Pedacitos Pero bueno Es para que tú puedas Farmear tus Creepers eléctricos Entonces lo único que haces Es una Por ejemplo Una granja de mobs Y en la granja de mobs Separas a los creepers Creepers Te los llevas a un lugar En específico Pones un Una Un pararrayos Y avientas Tu tridente Que este tridente Quién sabe dónde fue Ahorita va a regresar Vamos a ver Ahí viene Listo Ahora a ver El otro El de aguas revueltas Que te digo que no sirve para nada Por ejemplo Ve El otro Que le das Que le das clic derecho Lo avientas Y regresa Con el otro clic derecho No hace nada Pero si pegas derechito Pero este Lo más importante Es que puedes volar Miren Vamos a poner otra vez Lo de Lo de El tiempo atmosférico Lo ponemos En Weather Espacio Y Thunder Que es este Tormenta eléctrica Vale Ya que se activa La tormenta eléctrica Tú con este Puedes Aventarlo Y salir volando Vale Sales volando Sales volando Ahora ten mucho cuidado Porque si no tienes elitras Te haces Daño al caer Mira Me lo voy a poner En Aquí Creativo Chécate Hola Vincha Uy estoy Hablando de estos Locos Me van a petar Chécate Llego Me aviento Y caigo Y muero Ve Ten mucho cuidado A la hora Que utilices Este tridente La mayor De las veces O lo mejor Que se hace Es usarlo Con unas elitras Vale A la hora Que tú tienes Tus elitras Activadas Andale Que aquí no las tengo Las elitras Te hacen volar Y ya con eso Puedes irte Como loco Por todas partes Vale Oye que me muero Hostia Que me muero Déjenme Pongo unas elitras Ok chicos Chéquense Ya tengo las elitras Entonces nada más Llegas Lo pones Y sales volando Y cuando salgas volando Activas las elitras Vale Tienes que activarlas Porque si no las activas No te funciona Sales volando Y luego activas las elitras Y ya sales como loco Volando Vale Las puedes desactivar Y luego Luego activar Y sales volando Esto es lo importante Y lo bueno De poder Usar El tridente Es Padrísimo Poder usarlo Y volar Como loco Vale Perfectísimo Pues bueno chicos Espero que les haya gustado El pedazo de video Que les acabo de De crear No se les olvide Suscribirse Dale 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 La campanita Y seguidme En todas mis redes sociales En instagram Tik tok Y twitch Como morro Loco Oficial Y ya con eso Me apoyas Un montón También siguen Este También dame un follow En mi nuevo canal De kick Como morro Loco También igual Que en youtube Vale Vámonos No se les olvide Loco Gracias por ver el video.